Se mueve la número 3, arranca la competidora, retrasa en la partida, Go Magician Go, se queda en el último lugar, saltar rápidamente Michelle a tomar la punta, ataca por la parte externa, No More Excuse, acomoda en el segundo, en el tercero por la parte externa Market Morning, en el cuarto viene apareciendo la número 4, la lleva Rapid Row, luego viene apareciendo por dentro Sudden Howe, junto a ella está la número 6, la lleva Inter Lugrass, más atrás aparece la número 11, la lleva Go Magician Go que se recupera, en el antepenúltimo está Soft Landing, más atrás aparece la yegua Holiday Magician y se quedó la número 2, la yegua Summer Frog en el último lugar, 22 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, No More Excuse, está en punta, ataca por dentro Michelle y se acerca Market Morning por la parte externa cuando van a ingresar ya a la recta final de Loral Park, por el centro Market Morning está desplazando y se viene al primer lugar, Michelle queda segunda, desde el tercero mejora Go Magician Go por la parte externa, Go Magician Go contra el 10, la lleva Market Morning que se defiende, domina Market Morning, Go Magician Go está cuerpo y medio, sigue corriendo mucho, dominando la número 10, insiste Go Magician Go por fuera que está medio cuerpo, Go Magician Go inmensa por fuera que está la raya, la liquidó el 11, segundo Markimony, tercero para Rapid Row, hay fotografía, creemos que la liquidó en raya el 11.